Derechito al vicio, somos RBCCine y en esta ocasión especial venimos a contarte un poco sobre la historia de la caja de Fairytale por qué es tan importante que haya salido acá en Argentina cuál es la razón que hayan relanzado la serie por completo de Fairytale que se estaba publicando el mangaka en Argentina por Ibrea todo eso y más lo vamos a hablar en este breve especial sobre Fairytale cómo quedó estancado una de las series más populares de Japón en un país argentino en un país de este continente así que vayámonos derechito al vicio pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos siguen a todos los que nos escriben a diarios queremos mandar un saludo para Bauti, un saludo para Tiziano un saludo para todos nuestros amiguetes de todos los unboxings ahora sí, comencemos para empezar tenemos que hablar qué es Fairytale porque es tan importante Fairytale que tiene esto de especial bueno, Fairytale es un manga ilustrado y escrito por Hiro Majima es una historia de aventura y fantasía que viene de la misma escuela de One Piece que viene de la misma escuela en el que un héroe tiene que ir y recorrer el mundo como si fuese un RPG un hermoso RPG con personajes, con compañeros, con amistades que lo van a bancar en toda su aventura es así como han llenado las páginas de los mangas con 545 episodios recopilados originalmente en 63 volúmenes del Tankobon que es el modelo más básico en el que se venden mangas en Japón pero bueno, su última publicación habría sido ahí por el julio del 2017 y no ha quedado ahí no ha quedado ahí porque 63 tomos es un éxito rotundo de la editorial Kodansha que sería seguido por Fairytale 0 otro spin-off, pero este ya tendría un solo volumen seguido también por Fairytale 100 Years' Quest va, sería 1000 Years' Quest o sería 100 Dios, mi inglés es malo pero bueno, sería ya otro spin-off con 8 volúmenes en publicación emitido por primera vez en el 2018 así que podemos decir que todo esto realmente ha generado ha generado un revuelo ha generado una aglomeración de fans fans que, bueno, que tienen por personaje principal a quien admirar a Natsu Dragnell, tiene a sus compañeros como Lucy Herfilia tiene a ver, ¿quién más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no quiero nombrar nombres que después te van a estar googleando en especial porque es una obra que tienes que descubrir paso a paso adelantártelo sería muy mala idea pero bueno, vamos a ver que Fairytale ha sido publicado en editoriales de toda Europa por ejemplo, por la editorial Picadillo en Francia Tom Lee, JBC, Karlen Berlach, GmbH de Alemania Star Comics en Italia y la editorial Ibrea en Argentina pero bueno, con todo esto encima y esto previo a haber publicado series más largas como Hunter Hunters previo a haber publicado series como Kingdom que ahora lo anunciaron y lo van a publicar antes del fin de año antes de que termine el año, ya empieza con el primer tomo y es una serie larga, de verdad y después de haber revivido a One Piece sale Fairytale sale Fairytale acá en Argentina se promociona bastante es una serie larga y esto para lo que son las ediciones argentinas es un costo enorme que si no tiene un público que te lo banque mes a mes trimestralmente se va licuando la licencia se va saliendo un tomo no cada mes sino cada dos meses, cada tres meses, cada cuatro y eso ya en Argentina tenemos precedentes de que termina haciendo que se corten relaciones con estas editoriales o con la propia editorial va con el propio licenciatario de esas series ya pasó anteriormente con LARP podría pasar nuevamente pero a ver, veamos en Argentina Naruto había sido cortado por LARP One Piece había sido cortado por LARP Inuyasha había sido cortado también por LARP mejor dicho los habían cortado directamente desde Japón así que esas series pudieron ser retomadas Naruto pudo ser retomado por Panini One Piece ahora mismo se está publicando por Ibrea y tienen planeado largar hasta el final obviamente pero que pasó con Fairy Tail el público no lo bancó la catarata de licencias nuevas fueron aplastando a Fairy Tail porque eso es lo que pasa también cuando tenemos una serie así que se tiene que bancar mes a mes, número a número para llegar a un final como el manga de Bleach se necesita que haya público ya sea público que lo siga por el anime que lo siga por fanatismo que lo siga por haber visto el manga online y es muy importante eso porque por más que se siga diciendo que ver el manga online termina carriando problemas para las editoriales en realidad le genera un público enorme que terminan después bancando estos títulos cuando se venden en físico pero Fairy Tail es una serie divertida es una serie bastante copada con personajes muy pero muy queribles incluso coleccionables incluso si te gustan las figuras los de Fairy Tail te van a encantar pero tiene cositas de otros mangas anteriores tiene cosas de Jones tiene cosas como One Piece entonces cuando te largan One Piece es probable que el que te coleccione todo One Piece no te vaya a coleccionar Fairy Tail es decir cuando hay algo a la par que sí o sí se vuelve una compra fija es probable que no te compren otra segunda compra fija no todos nadamos en plata y no todos somos adultos que no tenemos que pagar la cuota alimentaria del hijo ni cargar la nafta del auto ¿entendés? siempre está esta cosa de ¿qué se prioriza primero cuando se compran series largas? en un mundo no ideal en el mundo ideal se compra de todo y sabemos que en Argentina no estamos en un mundo ideal el que tenga esa suerte por favor no se utilice de ejemplo para el resto de los compradores de todo el país porque tu ejemplo no es objetivo pero sin querer aplastar la opinión de las personas queremos decirles entonces que Fairy Tail en cierto momento se terminó estancando la publicación de sus tomos en cierto tiempo los que los seguían los fieles compradores que los seguían se preocuparon diciendo ¿por qué nos sale un tomo nuevo? ¿por qué es que nadie lo está pidiendo? ¿por qué es que nos van a dejar a nosotros con más de 30 tomos? o sea sin poder guardárnoslos en algún lugar donde no dé el sol ¿cómo lo vamos a terminar? pero bueno acá viene la respuesta inmediata no sé, bueno inmediata no pero viene una respuesta bastante seria de Ibrea para poder retomar la serie para poder recuperarla porque si no se volvería otro acá luego lo conocemos como clavo a esas series que no se terminan vendiendo o que quedan ahí amontonados pero bueno Fairy Tail sería retomado retomado con una gran promoción enorme para lo que es el estándar argentino de promoción de mangas para nosotros es bastante enorme así que es pero hay varias explicaciones no sé comenzamos contando la explicación o comenzamos contando cuál fue la promoción de Fairy Tail para revivirlo bueno comencemos por la promoción todo esto obviamente está estructurado pero nos gana la ansiedad a veces así que comencemos con la promoción de Ibrea el plan para renacer Fairy Tail el relanzamiento especial iba a ser retomado este 12 de mayo con el lanzamiento del tomo número 35 del manga que el cual vendría con una caja especial una caja para tus primeros tomos una caja para los primeros me parece que eran 21 tomos de la serie pero que continuando con la publicación de los siguientes mangas que van a salir ahora cada mes y medio por ejemplo iban a haber dos cajas más para los tomos 22 al 43 y el 43 al 63 es decir toda la serie completa va a tener las tres cajas si compras estos tomos especiales el número 35 y otros dos más que ya van a salir no solamente eso sino que también vendrían con un señalador vendrían con dos postales que te digo la verdad el señalador y las postales están muy bien impresas tienen una calidad de lacado hermoso hace que el delineado de cada una de las impresiones se note a contraluz pero no dejan de ser una hoja A4 cortada en tres partes pero quedan hermosos la verdad que si lo das vuelta y no tiene las cosas para que sea una postal pero si que para que lo guardes en tu carpeta de otaku para que lo tengas en tu carpeta de otaku y fanático de fairy tale te queda hermosillo bárbaro entonces estos extras van a estar saliendo a lo largo de las próximas publicaciones y con esto ya es suficiente con esto se puede retomar un poco lo que es la venta de fairy tale la verdad es que una caja acá en argentina que tiene el costo y te digo en otros países capaz se van a reír mucho pero si una caja una caja de cartón pintada pero bueno las cajas de fairy tale para coleccionar toda la serie tienen un valor que están casi rondando lo mismo que un tomo del manga es decir que es como si te estuviesen vendiendo dos mangas por uno pero queda mucho más hermoso la caja que vender dos mangas por uno así que la caja va a quedar bárbaro pero de dónde proviene la idea ¿por qué? porque en Japón ya se hizo costumbre en varias historiales se ha hecho costumbre vender cajas para las mangas para tus colecciones ya sea en el último tomo de la serie en un tomo intermedio hay algunas que te la venden en el primer tomo pero siempre tratan de que sea un poco más adelantado para que sí o sí compres los mangas anteriores y no te quede colgando y no seas un coleccionista solo de tomos unos pero bueno ¿por qué en especial Fairy Tail? ¿por qué revivirlo? ¿por qué no dejarla colgada? ¿siendo que puede tener un costo alto? bueno primero porque a cualquier editorial en cualquier país le conviene tener una serie fija a la larga que luego pueda reimprimir los tomos faltantes los tomos por tandas y no tenga que estar preocupado por otras novedades siempre es bueno tener una serie fija que llegue hasta cierto punto obviamente no vas a estar sacando 7 o 8 series de 50 o 100 tomos en total cada una eso sería una locura o un idealismo bárbaro para nuestro tercer mundo pero acá llega Fairy Tail lo tenemos lo vamos a continuar y lo vamos a completar esa es la idea de Ibrea ¿pero qué es lo que les despertó realmente las papas? ¿qué es lo que realmente les despertó las ganas de terminar con esta serie? haberlo hecho con One Piece ahora se van a pedir cajas para otras series populares como One Piece o Bleach que nunca tuvo una reedición así completa así que podría salir ahora una versión B6 de One Piece de Bleach ¿qué es lo que despertó esta pasión por las cajas por así decirlo? en realidad no es la pasión sino que en cierto momento muchos años atrás hace más de una década Ibrea sí llegó a vender caja completa de sus series más cortas series más cortas por ejemplo de Senseia de Dragon Ball también pero no eran cajas cajas como las vemos ahora como la de Fairytale sino que eran cajas un poquito más acartonadas era como un pack como un combo porque no tenía tanto costo en ese momento como si lo tiene ahora pero ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? además recuerden que todas estas cajas para una editorial como Ibrea sí o sí tienen que estar selladas aprobadas por los licenciatarios japoneses pero esto no es todo Fairytale a lo largo de este mayo también tuvo una promoción en el café de uno de los antiguos editores no sé si todavía sigue trabajando en Ibrea que bueno obviamente tiene relación con Ibrea e hizo una promoción especial con un menú tematizado a Fairytale tematizado a Fairytale como lo ven en los cafés japoneses los cafés que vemos siempre en esos videos de los Mecafés pero que hacen colaboraciones con los mangas japoneses bueno tenías de regalo señaladores de Fairytale tenías de regalo portavasos de Fairytale había un menú hecho sobre Fairytale una delicia además de que iba a tener varios posters en el local así que solo faltaban los cosplayers solo faltaban las mails solo faltaba que no tengas que estar reservando una mesa para poder ir ahí pero aún así es una gran señal un gran avance que esta cafetería trabaje con la editorial que es ibrea y que trabaje directamente con estas licencias japonesas podría hacerse mucho más obvio que sí pero todo depende de cuánto rinda para ellos para nosotros los fanáticos nosotros hacemos make a fest en todos los eventos nosotros hacemos make a fest donde sea al lado de una estación hacemos lo hacemos aunque no exista pero para una editorial obviamente tienen que pedir permisos pero bueno ¿por qué? la pregunta sigue dando vueltas ¿por qué? ¿por qué la caja? ¿por qué revivir fairy tale? ¿por qué es que tardó tanto? ¿y qué es lo que realmente despertó este relanzamiento? porque sí porque durante este año se ha reimpreso un montón de otros títulos antiguos se han anunciado muchos títulos que terminaron siendo pateados se ha sobreimpreso títulos antiguos por lo cual lo nuevo no está saliendo no es por la función del papel lo decimos mil veces no es por la cantidad de papel ni el tipo de papel es por la cantidad de prioridades previas a imprimir si te dicen otra cosa te están mintiendo o por ahí le están mintiendo a otra persona pero en fin más allá de eso ¿qué es lo que nos encontramos con fairy tale? resulta que cruzando los mares cruzando este gran océano nos encontramos con el viejo continente europeo donde no hace mucho tiempo no hace casi nada salió la colección la edición integral de fairy tale por varias editoriales pero la que más nos suena a nosotros es la de Salvat la de Salvat que es la misma que nos ha traído acá a la Argentina y a esta región de Latinoamérica las colecciones de Marvel las colecciones de DC todos en tapaduras todos en un precio promocional todos con incluso con la edición local o sea con editores argentinos no es que vas a encontrar seguramente encontrás algunos títulos pero no es que todos los títulos que se publicaron acá van a tener una traducción directa de España con palabras como jolines como hostias como vegete ni cosas por el estilo sino que estaban escritas o sea estaban editadas al argentino pero bueno que puedo decirte de eso fairy tale viene en esta edición integral con un total de veamos 36 números nada más no 63 sino 36 con páginas a color con mayor tamaño con páginas extras al final de cada libro como solía ser con estas ediciones de Marvel y DC y con un póster de regalo en cada entrega todos estos tomos con más de 300 páginas una locura total un hermoso formato y encima encima que esto a mi me gusta mucho a muchos de los que tienen las colecciones les encanta un lomo que al completarlo tiene una imagen propia extendida como lo tenía la colección obviamente la de Spiderman la de Batman todas las últimas que salieron bueno entonces estaba ese miedo ese miedillo acá en Argentina te digo antes de ese miedillo antes de que esto llegue a la Argentina se tienen que tomar ciertas pautas tipo como bueno Ibrea tiene en Argentina la licencia para no para cosas para esta región pero que pasa si Salvat tiene una licencia aparte para todas las regiones o sea para Europa para la región latinoamericana y quiere traer esto como se puede evitar esto como se como se corta esto para se para de mano totalmente con arreglos con arreglos ya sea con los literatarios japoneses o directamente con Salvat Salvat para ciertos tomos acá en el país para ciertas colecciones tuvo que trabajar con los editores locales de Omnipress que ellos te editaron todo pero que después la misma edición ellos lo publicaron y te lo vendieron al doble de precio un año después que pasa con Ibrea y con Salvat con Eritel bueno se puede decir que no van a ser tan tontos por así decirlo los de Salvat de meter un Fairytel si acá todavía se sigue publicando si estaba muerto obviamente que lo iba a revivir porque esto es algo que ya hizo Ibrea ya hizo Panini con las series muertas de Naruto y de One Piece pero Salvat no lo iba a hacer si Fairytel volvía y encima con caja no había forma pero bueno entonces estaba este producto enorme directo desde España que podría venirse acá y además el primer tomo el primer tomo venía con un precio promocional de 3,99 euros ya el segundo venía con a 9 euros y el tercero en adelante no se sabía el tercero iba a ser gratis ah esto si te suscribías bueno en España obviamente está esta cosa de que vos te suscribís a una colección de Salvat y te dan ciertos regalillos que regalillos tenías bueno tenías por ejemplo el llavero de Fairytale tenías varias postales con el envío 6 tenías tasas termo termo reflectante de Fairytale ya en el envío número 12 tenías remeras de Fairytale en el envío número 16 una locura total pero bueno entonces el que está ya en España comprando esta colección se compra esta de 36 tomos y listo pero estamos acá en Argentina donde se va a terminar de publicar y se van a republicar los primeros tomos que hoy en día no los encontrás en todas las comiquerías y en todas las librerías pero bueno entonces eso es lo que queríamos enseñar eso es lo que queríamos remarcarte de que es así más o menos como se terminó disparando el impulso de querer relanzar Fairytale acá en el país y no darlo por muerto y darle una hermosa promoción y tratar de llevarlo a todos los lugares posibles con esto con la venta de un par de cajas que le va a servir bastante va a llegar va a ser que la serie sea tomada en serio nuevamente y si una caja puede hacer eso que más podemos pedirles que más podemos pedirles para que el público acompañe Fairytale y no se aburra a mitad del camino porque eso también puede suceder a veces ocurre que algunas series tienen arcos muy livianos pero que después te lo recompensan con batallas épicas somos RS y esperemos que este te haya informado entretenido hecho pasar el rato pensar más que nada y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio